La feria de dibujos animados celebrada en la ciudad polaca de Szópot ha concedido el premio Cartoon de Oro a un corto alemán, El Niño y la Bestia. Cuenta en seis minutos y medio la historia de un niño con una madre que se convierte en monstruo después de divorciarse. El Cartoon de Oro es el único premio europeo a un corto de dibujos animados. Los 10.000 euros del premio están concebidos como ayuda financiera para que los premiados puedan producir su próxima película.